Me ponga rana Más rana, la más rana que tenga Ya, su cara Venga, venga Su cara Arrecogiendo bellotas te vi el culo Y si no te lo vi, pues me lo figuro 25 mujeres y cuesta tata Si las cuantas te pareces de tu cincueta No me folles en el suelo Como si fuera una perra Que con esos cojonazos que tiene Se me llena, coño tierra Arrecogiendo bellotas te va haciendo Como más chiquitito, más chiquitito Gracias por la información ¿Algo que opinas al respecto? ¿Tenéis algo que opinas al respecto? ¿Tenéis algo que opinas al respecto? Ahí se termina La verdad lo quiero aclarar